de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Usted estuvo presente en el lanzamiento del satélite, este cuestionado satélite que finalmente nos iba a ayudar y en estos momentos complicados, ¿y dónde está ese satélite? Profesor, hablemos un poco del tema y sobre la situación que se está viviendo en el tema de los desastres naturales. Claro que sí, tuve la oportunidad de ser invitado justamente por nuestra agencia espacial peruana, CONIDA, para, digamos, ver en una ceremonia especial llevada a cabo en Pucuzana, en el CENOIS, el Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales, este lanzamiento que fue todavía el 15 de septiembre del año pasado, y que a partir de esa fecha estuvo en diferentes pruebas, pruebas de calibración, y que recién a partir del 8 de diciembre se tiene, digamos, en total funcionamiento el PERUSAT-1 a cargo ya de manos completamente peruanas a través del CENOIS, nuestro Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales. Ahora, como usted bien lo indica, el satélite nos va a ayudar no solo en cuestiones de desastres, sino también en muchos otros aspectos como la agricultura, la deforestación, el monitoreo de la biodiversidad, efectivamente ha habido muchos cuestionamientos por el satélite, que si ha tenido un costo elevado, si el proceso de selección, digamos, al que se le va a comprar el satélite ha sido el correcto, pero más allá de todos esos aspectos, creo yo que es bueno resaltar el hecho de que actualmente contamos con una herramienta muy importante, porque no hay nada mejor que poder conocer nuestra tierra, nuestro planeta, nuestro país, desde un punto de vista privilegiado como es el espacio, ¿no? Y en ese sentido, en estos casos de desastres naturales como los huaicos, que afectan a nuestro país, pues las imágenes satelitales son importantes. Tengo entendido... ¿Podemos monitorear? Podemos monitorear, efectivamente. Tengo entendido que... ¿Y está en actividad, está en acción en estos momentos? Correcto, como le comento, no tengo entendido por fuentes cercanas a la agencia espacial, que imágenes satelitales se está brindando a INDESI, que es la institución, digamos, encargada de monitorear estos desastres, ¿no? Bien, pero no se está hablando sobre el tema, y gracias a su presencia podemos tener al menos una idea que este satélite Berús SADU, ¿no?, está funcionando. Así es. Está funcionando. Sí, quizá es mucho por el hecho de que la agencia espacial con Ida, a través del CENOIS, como Centro Nacional de Operación de Imágenes Satelitales, está encargada justamente del monitoreo, del manejo del satélite y brindar las imágenes satelitales a las instituciones que lo requieran. Quizá más allá de hacer, digamos, pública la gestión, estoy entregando imágenes, ellos están enfocando en brindar las herramientas necesarias a las diferentes instituciones. Pero esto ya es a consecuencia de este desastre. ¿Nos puede ayudar el satélite a la prevención? A ver, a ver, ahí cree usted que es entendido del tema. De alguna manera sí, porque mucho depende del tipo de desastre, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de los terremotos es difícil que nos ayude a prevenir. Pero, por ejemplo, en el caso de los... De los huaycos, sí, porque la lluvia te adelanta, la lluvia te avisa. Cuestiones meteorológicas, existe otro tipo de satélite, que son los satélites meteorológicos, que no es el nuestro. El nuestro es un satélite de observación terrestre, que nos saca fotografías. En ese sentido, de todas maneras, nos ayuda con la prevención. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista geográfico, ¿no? El exceso de lluvia produce los huaycos, pero los huaycos no se vienen por cualquier lugar, ¿no? Si uno se remonta hace años atrás en estos terrenos, de todas maneras ha sido, digamos, un corredor de las aguas, que por cuestiones de sequías, digamos, ha dejado de correr, se ha convertido en una pampa, y claro, los pobladores empiezan y dicen, ah, yo puedo construir una casa acá. Por ejemplo, el satélite sí te puede ayudar en ello. Exactamente, el satélite... Hemos visto quebradas que han estado durmiendo 19, 20 años. Hemos tenido también causas que después de 40 años, ¡bum! Se han activado. Pero el satélite nos podría decir, mire, ojo, o regresar a la leyenda y decir, hace 40 años por acá pasó un huayco. Efectivamente, esa es la idea. Esa es la idea de poder utilizar la sila. Pero en esta ocasión no ha ayudado el satélite, o no ha habido el personal adecuado. Porque, mira, lo que ha ocurrido en el anexo 22 en San Antonio, después de 24, 25 años, ¡bum! Revivió. Por ejemplo, revivió este sector y ha sido perjudicial para la gente. Se ha perdido ahí. Bueno, en esta hay cosas que podemos decir, ¿no? Felizmente, felizmente que no hay daños personales. Son materiales y la plata se hace, la plata se consigue. O sea, ¿por qué no se ha podido identificar alguno de estos lugares? Creo yo, principalmente por dos aspectos importantes. Por un lado, que el satélite lo tenemos a partir del 8 de diciembre. O sea, tampoco lo tenemos hace un año, hace dos años, para hacer el monitoreo que se necesita, digamos, para ir previendo por acá. O sea, quiere decir que para el próximo año la situación puede cambiar y este satélite puede ayudar. Así es, debería cambiar, debería ayudar y ahí va el otro componente importante, ¿no? El de tener profesionales capacitados para usar estas imágenes satelitales. Claro, de todas maneras. Entonces... ¿Y a quién le vas a llevar? ¿A qué institución? Y si esta institución también tiene gente especializada. Efectivamente, a eso voy, ¿no? Con ir a través del CENOIS, toma la imagen, brinda la imagen a Indesi y lo que Indesi debe ser es procesar esta imagen, tener los profesionales necesarios y capacitados para procesar esta imagen, ¿no? Y yo me imagino que Indesi debe tener porque, de alguna manera, antes de que nosotros tengamos el Perusat, las diferentes instituciones como el Ministerio de Agricultura, Indesi, compraban estas imágenes, ¿no? Que también se puede encontrar en el mercado. Claro, bien, estamos con el profesor Román González, coordinador del Laboratorio de Investigaciones en Tratamiento de Imágenes de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Y ahora, me parece que es alentador lo que yo escucho, y ojalá sea así para el próximo año, porque los huaycos te visitan todos los años, y eso lo sabemos perfectamente, y las instituciones encargadas también. Ahora, nos viene a la mente, ¿por qué los huaycos? ¿Por qué las consecuencias? Vamos a las consecuencias y ¿por qué arrasa viviendas? Eso nos dicen que la gente habita en lugares donde no debería estar. Eso se está escuchando, se escucha por acá, se escucha por allá. Se cuestiona a los alcaldes porque en escenarios electorales aparecen y te ofrecen titular tu vivienda, acerca de una ribera. Este satélite nos puede rediseñar el tema geográfico y decir a los alcaldes, señores alcaldes, en cualquier momento por acá va a haber un desastre, y ustedes le pueden llevar a través de las imágenes y explicarle técnicamente por qué no se debe habitar en las quebradas, por qué no en las riberas. Efectivamente, esa es la idea de trabajo, ¿no? Porque una imagen satelital nos puede ayudar justamente en organizar el crecimiento urbano de las ciudades, ¿no? A través de los planos cartográficos, poder indicar si una ciudad va a crecer, por dónde debería crecer y no crecer de manera desordenada, como ha sido el caso, por ejemplo, de nuestra capital, ¿no? Hay ciudades en otros países tan modernos que el crecimiento y la planificación, cómo va a ser la ciudad, ha sido planificada justamente con la ayuda de este tipo de herramientas de imágenes satelitales. Este satélite Perusat, ¿en qué más nos puede ayudar? ¿Para qué ha sido adquirido? A ver, profesor, vamos a ilustrar a nuestros oyentes. Claro que sí. El satélite Perusat tiene una resolución de 70 centímetros. Es una gran resolución comparado con el resto de satélites de nuestros países vecinos, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de imágenes de alta resolución que nos puede ayudar, no solo en desastres naturales como el caso de los huaicos que estamos comentando y lo que podría ser en los terremotos para una mejor planificación y una mejor toma de decisiones, ¿no? Porque con una imagen rápidamente podemos saber cuáles son las zonas más afectadas, qué tipo de ayuda podemos llevar y por dónde llevar, porque muchas veces, como ha pasado también en este caso a los huaicos, las vías de comunicación están entrecortadas, las carreteras, ¿no? Entonces, con una imagen satelital podemos hacer una visión panorámica muy rápida y en corto tiempo, sobre todo si ahora que tenemos nuestro satélite, ¿no? Aparte en los incendios forestales, ¿no? Y todo lo que es desastres naturales, pero también podemos ir a la parte de agricultura, ¿no? Poder monitorear desde el espacio cómo van nuestros cultivos, si están creciendo bien o si están siendo afectados por alguna plaga, en el caso del café, por ejemplo, la roya que siempre afecta, ¿no? Se puede hacer este monitoreo para la agricultura. Para monitorear nuestros recursos hídricos, ¿no? Cómo van nuestras lagunas, nuestros lagos, nuestros ríos, también es importante, sobre todo en épocas de sequía. Monitoreo de nuestra Amazonía, ¿no? Cómo la minería ilegal está afectando y deforestando nuestra Amazonía. Ahora, para terminar, este profesor, importante lo que estoy escuchando y seguramente muchas autoridades del interior del país estarán preguntando, un alcalde, un gobernador regional, a mí me interesa, por ejemplo, contar con el servicio del satélite Perú-Saturno, porque quiero un plano cartográfico, quiero saber cómo están los productores de mi región, de mi provincia. A ver, ¿cómo podrían acceder los alcaldes o gobernadores regionales para tener un tipo de información? Esto lo ha planificado ya CONIDA, nuestra agencia espacial, ha declarado todo un procedimiento para la solicitud de imágenes satelitales por parte de instituciones públicas. Efectivamente, como usted lo indica, creo yo que los gobiernos locales, los gobiernos regionales, los ministerios, a través de sus diferentes dependencias, deben tener el acceso a las imágenes satelitales. Entonces, hay todo un procedimiento que, en primer lugar, empieza por la identificación de una persona encargada. Cada institución debe designar a un personal que ha encargado, que es el que va a realizar la solicitud de la imagen. ¿A dónde se dirige la solicitud? Al CENOIS, que es el Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales del Perú. ¿Y lo tenemos como sede en qué lugar de Lima? La sede principal está en Pucuzana, porque ahí está el Centro de Operaciones. Está en Pucuzana. Pero la solicitud puede hacerse a través de CONIDA, que es nuestro Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, nuestra agencia espacial del Perú. Que está acá en San Isidro. Es importantísimo, buen dato. Yo creo que ya debería dar resultados este satélite, sobre todo para el interior del país, que es necesario. Es justo y necesario y estamos en buen momento. Ojalá que para el próximo año tengamos ya un informe de que este satélite ha ayudado a la prevención de los desastres naturales, como usted lo está diciendo, y también ayudar en el tema de la agricultura, cómo estamos, los productos, por ejemplo, se afecta o no se afecta en los momentos de sequías o no sequías, todo un tema que deberíamos contar ya de una vez. Profesor, yo le agradezco por estar con nosotros en Radio Isitosa. Vamos a estar en constante comunicación. Es importantísimo este tema. Y a ver, pues, si es que para mayo, me imagino para mayo, debemos tener ya el resultado de esta actividad que usted realiza. Así es. Con satélite. Correcto. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Está el profesor Román González, coordinador del Laboratorio de Investigación en Tratamiento de Imágenes de la Universidad de Ciencias Humanidades. Estamos hablando del satélite Perú-Sat.